Aprendo en casa Leemos Juntos es un espacio creado para todas y todos los peruanos donde podrán disfrutar, imaginar, soñar y seguir su camino como lectores y lectoras. Y recuerden que este programa está dirigido a todas las chicas y los chicos de secundaria. Hola chicas y chicos de todo el Perú, ¿cómo están? Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Recuerden que yo soy Luis. Y yo, Katy. Y hoy compartiremos con ustedes un poema con el que estoy segura muchos se sentirán identificados e identificadas. Cuando nos topamos con un poema, nos pasa que nos enganchamos rápido con el mensaje. Si es un poema, a veces me pasa que hasta imagino que me lo están dedicando a mí. Justamente, habíamos comentado sobre ello también la semana pasada. Los textos que relatan experiencias similares a las nuestras o que expresen lo que podemos sentir, permiten identificarnos de inmediato. La semana pasada, por ejemplo, me permitió volver a los recuerdos de mi infancia. Y durante la semana me preguntaba, ¿no? Si muchos de los pasatiempos ahora serán tan interesantes para ustedes, para todas y todos los que nos escuchan, así como lo eran para mí. Creo que hay juegos o pasatiempos que se vuelven eternos. Mi mamá y mi papá me enseñaron a hacer mis cometas, a jugar trompo y yaces también. En mi caso, la mayoría de esos juegos los aprendí de mis amigos. Seguramente ellos también los aprendieron de otros. Hay juegos que pasan de generación en generación. No pasan de moda. Otra cosa que hago cuando tengo la oportunidad de ir a la playa con mi familia a jugar vole. Es un clásico para nosotros. Ahora que lo dices, los deportes también son un pasatiempo ideal para disfrutar de nuestros tiempos libres y en familia. Como en esta oportunidad, Luis, el poema de hoy está dedicado al deporte. El deporte, al igual que la literatura, son dos actividades que nos brindan salud física y mental. Qué interesante es ver cómo muchas de las cosas que nos gusta hacer, ya sea como rutina o como una necesidad, se pueden mezclar. Es como disfrutar de todo lo que nos gusta en una sola actividad. Como siempre, lo repito, ahí está la magia de la literatura. Cuando leemos, tenemos el poder de imaginar, recordar, comentar, compartir todo aquello con lo que nos identificamos. Todo ello es justamente lo que estamos haciendo hoy, Luis. Es verdad. Respecto a los deportes, mientras conversamos, justamente me preguntaba, ¿cuánto había sido la primera vez que había hecho deportes? Buena pregunta. Ahora que lo dices, no recuerdo tampoco cuándo y cuál fue mi primer deporte. Chicas y chicos, ¿alguna o alguno de ustedes se acuerdan cuál fue el deporte que practicaron por primera vez? Lo que sí puedo decir es que a mí, al principio, no me gustaban mucho los deportes. Hasta me daba flojera practicarlos. No me quedaba de otra, porque en el curso de educación física era obligatorio. Quizá ahí fue donde empezaste a practicar deportes. Sí, es cierto. Después me fui dando cuenta de que los deportes eran también una forma de divertirse con tus amigos. Como ahora, la literatura nos está permitiendo volver a esos momentos y reflexionar en torno a ellos. ¿Qué tal si empezamos con el poema de hoy? De acuerdo. Y en esta oportunidad leeremos el poema En la playa de Giovanna Polarolo, gran poeta peruana. Pueden volver a escuchar el poema a través de la página de Encuentra tu poema de la Fundación BBVA. Empecemos. Soy Carla Rueda y voy a leer el poema En la playa de Giovanna Polarolo. Mi hermana y yo jugamos paleta, pelota azul, raqueta de madera, en la arena a la hora del crepúsculo. Queremos tener calor para el obligado baño de la tarde, cuando la tarde es ya muy tarde. Si no nos bañamos a esa hora, lo sabemos desde niñas. Tendremos calor durante la comida y no sabríamos sobrevivir el paso del día a la noche. Manías, rutinas, costumbres Se trata de transpirar, se trata de no dejar caer la pelota en la arena, por lo menos hasta contar cien. Cueste lo que cueste, nos turnamos en el empeño. A veces ella se esmera, cuando se cansa me esmero yo. Así es el matrimonio, pienso, mientras me estiro por encima de mi estatura, para responder el pelotazo que envía más allá de mi cabeza. ¿Qué manera tan especial de empezar el poema? Hasta ahora habíamos hablado de los amigos del colegio, los del barrio, de papá, mamá, pero no de nuestras hermanas y hermanos. Es verdad, para mí mis hermanos y hermanas fueron mis primeros cómplices de los juegos, travesuras. La forma como el poeta describe a su hermana me ha traído muchos recuerdos vividos junto a mis hermanos. La descripción que hace Giovanna Polarolo del paisaje, del juego de las paletas, del baño, la arena, también es genial. Se trata de inspirar, se trata de no dejar caer la pelota en la arena, por lo menos hasta contar cien. ¿Cuántas veces no hemos hecho lo mismo? ¿Te refieres a establecer reglas que también pueden ser retos? Sí, los deportes profesionales tienen sus reglas, pero los que jugábamos con los amigos y hermanos son especiales porque nosotros mismos las hacemos y las respetamos. ¿Qué juegos deportivos te acuerdas tú con reglas establecidas? Esas que acordabas con tus amigos. El fulbito, por ejemplo. Recuerdo que con mis amigos solíamos jugar en la pista, en donde los arcos eran dos piedras en cada frente. Ahí solo valían los goles que iban al ras del piso. Yo recuerdo que a veces jugaba sola el voley contra la pared. Lo hacía a modo de entrenamiento para que cuando me toque jugar en la escuela pueda destacar. Yo hacía competencias de voley, también con mis amigos. Vaya, qué sorpresa, Luis. No sabía que practicabas tanto deportes. Creo que lo suficiente como para hacer un libro de poemas dedicado a los deportes. No conozco muchos poemas dedicados a los deportes. Creo que deberías considerarlo, Luis. Tendrías muchos lectores. Lo tendré en cuenta. Tal vez comience hoy. Este poema me ha inspirado. Tuvimos una charla bastante extensa hoy. El poema que hemos compartido nos ha llevado, como ya en muchos de los programas, a reencontrarnos con momentos especiales de nuestras vidas, así como a reflexionar y dialogar. ¿Cuántos de ustedes, chicas y chicos, han recordado el primer deporte que practicaron? ¿O cuándo descubrieron su favorito? Creo que mi deporte favorito es crear retos. Estoy de acuerdo, Katy. Siempre se te ocurren los mejores retos. Entonces, para no perder la práctica, aquí va el siguiente reto. Realizaremos un anecdotario deportivo, en el que vamos a contar brevemente los deportes que más nos gustan o que hayamos vivido de forma inolvidable. Para ello, toma en cuenta tus vivencias junto con tus amigos de la escuela, en el curso de educación física, en las olimpiadas escolares. También pueden ser tus anécdotas del barrio o con tus familiares. Yo tengo muchas para contar al respecto, pero no creo que hoy ya nos alcance el tiempo. En la agenda que elaboré tengo muchos pasatiempos deportivos. Ahora tendré muchas cosas más para compartir. Con eso podrías comenzar a escribir. Ya tienes material para el inicio de tu primer libro sobre deportes. Ya les contaré pues cómo me va en eso. Pero, ahora sí, llegó el momento de despedirnos. ¡Hasta el próximo programa, chicas y chicos! ¡Hasta el próximo programa! ¡Hasta el próximo programa! ¡Hasta el próximo programa! que tus hijos estén despiertos. ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero